Tenemos más información en desarrollo, lo mencionamos al inicio de esta emisión matutina de TN23, lamentablemente este martes, vamos a iniciar con noticias de hechos de tránsito, donde personas han perdido la vida, donde personas han resultado heridas y también con serias lesiones que lamentablemente tendrán que llevar de por vida. Vamos a hablar en particular de un incidente de tránsito en la zona 9 capitalina, porque un camión volcó en la segunda calle y séptima avenida, en esta jurisdicción se trata de una persona que al parecer perdió completamente el control de su vehículo, se desconoce completamente las causas, si fue desperfecto mecánico, si fue por la excesiva velocidad o bien porque hizo una maniobra indebida en el lugar y que de alguna manera se perjudicó la pericia de este conductor, quien fue identificado como Timoteo Iscoy, de 30 años de edad, esta es la fotografía que surge en este momento de este lamentable accidente de tránsito, vea una paralización completa en la zona 9 capitalina, para que usted lo pueda tomar en cuenta, por favor, hay varias unidades, tanto de elementos de policía municipal de tránsito, como de bomberos o voluntarios quienes se encuentran en ese punto para poder auxiliar al piloto de este camión que por causas desconocidas volcó y quedó de esta manera en esta intercepción, que de hecho es el lugar donde pasan muchísimos conductores que circulan en ese sector. Marvin García nos acompaña y nos amplía. Adelante Marvin. Marvin García, adelante, te escuchamos. Gracias compañeros, muy buenos días. Acá en la segunda calle y séptima avenida de la zona 9, debajo de la torre del formador, se dio este accidente de tránsito. Como resultado, este camión quedó volcado totalmente en el asfalto, como usted lo puede observar. ¿Cómo se dieron los hechos? De acuerdo a la información por parte de Curiosos, quienes estaban en este sector. Acá vamos a observar, el camión venía sobre la segunda calle, la segunda calle venía y de este lado. Acá venía el camión, una motocicleta se le atraviesa y para poder esquivarlo, pues él timonea, se sube al arriate y cae. Y aquí queda volcado el camión, él para esquivar a esta motocicleta. Vamos a tratar de conversar con Víctor Gómez para que nos dé detalles sobre este accidente de tránsito y sobre las personas que han ellos atendido, ya que iban tres o doce tripulantes dentro de este camión oficial. Muchas gracias, licenciado García. Muy buenos días. Permítame comentarle que al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron múltiples llamados telefónicos indicando que un camión había volcado en la séptima avenida, segunda calle de la zona 9. De inmediato fueron destacados elementos de estación central, donde técnicos en urgencias médicas de la ambulancia 1353 al mando del oficial Junique procedieron a auxiliar los tripulantes del camión con placas comerciales 318 BSD, siendo ellos el piloto el señor Timoteo Ishcoy y su ayudante Miguel Lorenzo Zapeta, de 23 años de edad, quienes fueron auxiliados en el lugar por técnicos en urgencias médicas de la ambulancia 1353, licenciado García. Aparte de ello, el oficial de bomberos procedió a solicitar el apoyo de elementos de la policía de tránsito esto para evitar más accidentes. ¿Fueron trasladados a algún centro asistencial? No, licenciado García. Fueron auxiliados acá en el lugar por técnicos en urgencias médicas, ya que presentaban lesiones leves. Muchas gracias, oficial. Amigos talentos, compañeros en estudios centrales, rápidamente, pues, trabajadores municipales han colocado acá la tierra, esto, por el combustible. Como usted lo puede observar, que ha derramado el camión y eso hace, pues, para que más motociclistas, más personas que se conduzcan, pues, no derrapen esto a raíz del derramamiento del combustible en este sector. Tal como usted lo lleva en su pantalla, observe usted el camión, cómo ha quedado. Y, pues, rápidamente los bomberos voluntarios fueron alertados, llegaron de inmediato y ayudaron todavía a auxiliar a los tripulantes de este camión, como usted lo puede observar. Y esto, otro de los datos que vamos a mencionar es el tráfico que está generando, porque la aseguradora ha llegado en este momento. Y ellos empiezan a gestionar para poder movilizar una grúa y que pueda jalar este camión, ponerlo a su normalidad y llevarlo o trasladarlo a un predio donde ellos consideren o a un taller. Y es lo que podemos, es un camión de mudanzas. Acá tiene su letrero, dice fletes de mudanzas y está muy bien y no llevaba nada. Afortunadamente no llevaba muebles, no llevaba alguna mudanza en este momento, pero sí iban los tripulantes quienes resultaron con golpes leves. No fue necesario trasladarlo a centro asistencial, tanto el piloto como copiloto, y es lo único que podemos mencionar. El tráfico les indicaba, pese a que hay policía municipal y municipal de tránsito, también están en este lugar tratando de agilizar el tráfico en este sector. Hay que tomar en cuenta que está dentro también parte del carril del transmetro y esto podría perjudicar, pero está circulando tranquilamente todo el transmetro, también el vehículo particular, motociclistas. Y recapitulamos una vez más, esto se dio luego que de acuerdo al testimonio del piloto, indicó que por tratar de esquivar un conductor de motocicleta que se le atravesó, el timonio para el lado derecho y eso hizo perder el control del volante y volcó en este sector. Ahora la Policía Nacional Civil ha llegado también al lugar, están solicitando cámaras de seguridad para determinar cómo se dieron los hechos, cómo se dio este accidente de tránsito y para deducir las responsabilidades de este aparatoso accidente, que como usted puede observarlo, pues es en un punto donde hay bastante tráfico en este sector donde nosotros encontramos, en la séptima avenida ha quedado y él venía sobre la segunda calle de la zona 9 y de esa forma pues se registró este accidente de tránsito y utilizar pues algunas vías alternas, si usted quiere circular por la séptima avenida, lo puede hacer por otros sectores, esto a raíz de que el tráfico está muy pesado en este sector debido a este aparatoso accidente que se ha registrado y usted lo puede llevar, lo lleva en sus imágenes, pues el camión de mudanzas volcado debajo de la torre del reformador, acá en la zona 9 capitalina, Cristian García en cámara, yo soy Marvin García, regreso a Estudios Centrales. Marvin García, muchísimas gracias por este reporte, aprovechando que estamos completamente en vivo contigo, nos llama mucho la atención cómo se encuentra de alguna manera el aceite derramado sobre la cinta asfáltica, recalcando los procedimientos que vienen después para poder retirar este vehículo y limpiar el área, ¿cuánto más o menos se podría tardar en retirar este vehículo para muchos conductores que transitan por ese lugar? Claro, y es que hay que recordar que en este momento ha llegado la aseguradora del camión, esto luego se gestiona la llegada de paramédicos privados, es decir, una ambulancia privada y ellos en este momento están arribando, están evaluando, pese a que los bomberos voluntarios paramédicos ya revisaron a los dos tripulantes de este camión, no les sucedió golpes leves y en este momento se están retirando los bomberos voluntarios, quedan ya en manos de una unidad privada de bomberos, también han evaluado que no hay necesidad de trasladarlo a un centro asistencial y es lo que podemos mencionar, están a la espera de que venga una grúa y que inicie a jalar este camión, ponerlo en su lugar y luego trasladarlo a un taller, es lo que van a mencionar. En este momento han indicado la grúa, usted lo observa, está llegando la grúa en este momento, vamos a observar el trabajo que inicia, esto complica un poco la situación, ¿por qué compañeros? Porque se está cerrando, si usted observa, todos los carriles, está interrumpido en este momento, dos de sus carriles y complicación para los automovilistas en este sector. Vamos a observar también parte del trabajo que se va a realizar en este momento, si logra colocarlo en su lugar el camión, podemos hablar de aproximadamente 30 minutos para poder retirar el camión. En este momento lo primero que va a proceder es a jalar con esta grúa el camión y colocarlo en su forma normal, es decir que como está, entonces después lo va a trasladar a otro sector. En este momento el encargado de la grúa habla con el de la aseguradora y le indica de qué es el trabajo que hacerlo. Lo que sí llama la atención es que los agentes de tránsito tratan de conversar con estas personas para que se agilice el trabajo, que se agilice porque sí provoca tráfico en este sector, hay complicaciones, ya se están dando problemas de tráfico todo este sector de la séptima avenida y eso es lo que están tratando de observar en este momento. Mientras nosotros vemos cómo el encargado de la grúa está tratando de ver cómo en qué lugar va a colocar el gancho de la cadena para jalarlo y colocarlo y posteriormente movilizarlo. De acuerdo a lo que nos hace señas, uno de los agentes de tránsito nos dice que si logran colocar en su lugar el camión, estamos hablando 15 minutos a 20 lo más que pueda permanecer acá este camión en este lugar, así que no va a ser mayor tiempo y complicación para los automovilistas en este sector. Se trabaja para poder agilizar cómo jalar este camión en este momento. Aquí están los tripulantes, ya fueron atendidos por médicos ya privados, paramédicos y eso es lo que estamos observando en este momento. Vamos a tratar de, si podemos conversar en este momento, pues afortunadamente las 12 personas salen ilesos, no es solo golpes leves y, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿No te golpeaste a la cabeza y todo? ¿Ya te revisaron? No, ahorita me están revisando. Ya, mira, se dice que existe tratar de esquivar a un motociclista, ¿verdad? ¿Se te atravesó o cómo fue? Se atravesó. ¿Se atravesó? Se atravesó, sí. ¿Y eso para evitar? Para evitar, es como se llama, pegó el giro del chofer para este lado, volcó el camión. Pero afortunadamente están bien ustedes. Sí, estamos bien. Ahí escucharon ustedes, acá es el copiloto el que nos ha conversado en este momento, él únicamente tiene un golpe en la frente, es como coloquialmente se le conoce un raspón, es lo que tiene y acá están atendidos en este momento y la grúa pues realiza el trabajo acá, él que viene operando la grúa y ya ha conversado con los agentes y ya le ha dicho cómo va a poner las cadenas en este momento para poder proceder a remorcar el camión y trasladarlo a un taller que la aseguradora ha indicado que se tiene que dirigirse en este momento. Es lo que podemos mencionar, estamos hablando aproximadamente lo más, 20 minutos para poder mantener aquí bloqueado dos de los carriles de este sector de la zona 9 capitalina. Estamos recapitulando, estamos indicando que estamos en la segunda calle y séptima avenida de la zona 9 capitalina. Regresamos con ustedes a Estudio Central.